Según la policía de Barranca Bermeja ya están plenamente identificados los presuntos delincuentes que en días pasados acabaron con la vida de un hombre por hurtarle su motocicleta y que de este mismo modo hirieron a un joven de 23 años para lograr el mismo cometido. Lamentamos profundamente este hecho, pero debo decirle que en el plan choque, de acuerdo a nuestra misionalidad y de acuerdo a las políticas del señor presidente de la república, vamos a decirle a estos delincuentes que la tienen que pagar. Por eso ya tenemos ubicados unos elementos materiales probatorios donde estamos coordinando con la Fiscalía General de la Nación para desarticular esta banda delincuencial donde al parecer utilizan el mismo modus operandi, se ven vinculados al parecer en dos o más episodios. El oficial Iván Calixto afirmó que por informaciones relacionadas con este caso se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Estamos recopilando los elementos materiales probatorios para decirle y argumentarle al señor fiscal, sacar las órdenes de captura respectivas e invitar a la ciudadanía a que cualquier información que aporten nos sirva como prueba fehaciente para desarticular esta estructura criminal. Son bandas delincuenciales que no pueden estar aquí en Barranca Bermeja. Esta es una ciudad limpia, segura, donde debemos verificar y procrear porque siga en pie de esta misionalidad. Invitarlos y decirles que tenemos una recompensa amplia, segura, que la Policía Nacional está ofreciendo con el fin de dar captura a estos delincuentes. Según las autoridades, los delincuentes operan en distintos sectores de la ciudad cometiendo este delito bajo la misma modalidad.